Buenas tardes, buenas noches, estoy aquí con ChatGPT y lo voy a usar para generar una clase en Python, ¿vale? He puesto ejemplos de clases generales como los perros, clases matemáticas como los números complejos y ahora quiero crear una clase para la gente de, vamos a decirlo, o yo sin mayor, gente de letras, ¿vale? Como en informática tenemos que, vamos a decirlo, saber de todo, tenemos que saber aplicar los conocimientos a cualquier cosa y no vale con saber mucha matemática también, que sabe lengua, sabe leer, porque vamos a tratar también con palabras, es importante, ¿vale? Por eso yo intento hacer clases de todo tipo para que los que no puedan ir por un lado, vayan por otro que lo entiendan desde su framework, desde su frame of mind, desde su marco mental, ¿vale? Entonces, en contra de este PDF que está muy bien, aquí nos presenta una forma de generar prompts generales, ¿vale? Una forma que es aplicable a todos los escenarios, pero que genera salida detallada y efectiva, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, una estructura robusta que puede ser aplicada universalmente a cualquier entrada y salida deseada. Su objetivo es establecer un formato estandarizado que optimiza la forma de hablar con chat GPT. Bueno, la fórmula tiene un rol, hay que decir qué somos, por ejemplo, somos unos expertos vendedores, el resultado que queremos, crear 5 emails con una llamada a la acción, el objetivo, propósito de la salida, el objetivo es vender más, el contexto, quién, qué, dónde y por qué, por ejemplo, los emails son para mi audiencia online y algunas constraints o limitaciones, ¿vale? Los emails deberían ser amigables y de menos de 200 palabras, ¿vale? Pues aquí pone un ejemplo. Este es un nutricionista experto, crea un plan de comida de 7 días, para mi amigo de 1 a 80, de 40 años, mujer, que hace ejercicio a través de la semana. Aquí hay más cosas, pero bueno. Voy a hacer un ejemplo de esto. Vamos a fijarnos bien. Tú eres un profesor de informática muy bueno, ¿vale? ¿Qué queremos? Crea un programa en Python que cree una clase, palabras, con sus propiedades y métodos. Lo voy a hacer regular la primera vez y luego voy a final, ¿vale? Porque no tengo muy claro lo que quiero, así lo tengo claro, pero no quiero que lo veáis tan pronto. El objetivo es una clase simple para trabajar con palabras en el ordenador. Estamos. La clase va a servir para que él, vamos a poner donde estamos, estoy dando clase a alumnado de segundo de bachillerato en Andalucía. Para que tenga un contexto. Luego Constraint. Intenta ser divertido y explicarlo muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos genera. Mira, pues esto no lo había pensado. ¡Oh! Una maravilla, esto es una maravilla. Bueno, pues yo creo que está bastante bien el programa. Lo voy a probar. Voy a cogerar el código. Voy a irme a Python. Voy a crear un archivo nuevo. Mi file, no, file no. Perdón. Mi Python file. Le voy a llamar clase palabra punto clase palabra. Voy a pegar el código tal cual, ¿vale? Voy a ejecutarlo. Bien. Vamos a analizar el código. Creo una palabra, el único contenido que tiene es la palabra. ¿Vale? Creo un método para obtener la longitud de la palabra, que está muy bien. Creo un método para contar las vocales. Que lo que hace es definir una lista de vocales. La convierto a minúscula siempre. Se el palabra lower la convienta a minúscula. Luego cuento las vocales, que lo podría hacer en distintas palabras, pero lo hago con un bucle. Sumar uno por cada letra en palabras minúsculas. Y la letra está en la lista de vocales. Y devuelve el contado. Ok. Y luego es palíndromo, ve si está en remeón. Ok. Dice palabras sin espacio. Es la palabra. La palabra no va a tener espacio, pero bueno. Sustituye los espacios por no espacio, por nada. Y luego esto lo que hace es devolver la palabra sin espacio al revés. ¿Vale? Devuelve si la palabra sin espacio es la palabra sin espacio al revés. Esto lo vuelve del revés. ¿Vale? Esta es la forma de escribirlo. Porque coge todos los caracteres y les da la vuelta. ¿Ok? Y luego el programa principal, que era una palabra, que es mi palabra, que es la palabra reconocer, me da la longitud, llamando el método en palabras. Y si la palabra es un palíndromo, dice que es un palíndromo. Si no, no es un palíndromo. Y además llama el método contar vocales. Pues está muy bien. Está muy, muy bien. Y es muy fácil. ¿Vale? Como ejemplo está muy bien. Y funciona. Como veis, copiando el código nada más. Y además lo que puedo hacer es, ya que lo tengo. Lo que voy a hacer es poner esto en un tutorial que estamos haciendo. Sobre chat GPT. Poner el PROM. PROM. Resultado. Y esto lo dejo como ejemplo. Para que veáis como va cuando hagamos el curso. Voy a coger el PROM también. Yo creo que para... Vamos a terminar el vídeo. Y vamos a añadir algo más. Es importante... Que la clase tenga un método para invertir una palabra. Es decir... Escribirla. Con las letras en orden inversa. ¿Ok? Si hago esta pequeña modificación. Porque quiero. Bueno, no pasa nada. Y, ven, creo un método de invertir. Lo que pasa es que solo me ha hecho invertir. ¿Vale? Pero bueno, tenemos un ejemplo más que podríamos usar. Solo he hecho. ¿Ves? Ya. Ya está un pequeño fallo porque yo quería lo demás y además invertir. Pero bueno, ya está. ¿Vale? Y con esto tendríamos la clase hecha. ¿Ok? ¿Ok?